Yo soy español, y después gallego. Yo cuando estoy en Francia, en Italia, y me preguntan ¿de dónde eres? Español. Si estoy aquí en Madrid, ¿de dónde eres? Soy gallego. Cuando uno está, porque no olvidemos que Piqué es un grandísimo jugador, es un emblema de Barcelona y demás, si Piqué ahora mismo dice, me encanta jugar con España y siento la camiseta española, se le va a poner encima toda Cataluña. Entonces, él en su lugar, encima siente eso, encima siente eso, si te tienes que poner una balanza u otra, dice pero si yo estoy cómodo aquí, ¿por qué tengo que llevar la contraria a la gente que yo quiero? Yo opté por lo contrario a él. Yo me sentía muy bien en Galicia, pero me negaba a decir que quería salir de España, yo me siento español. ¿Y no te molestaba que la gente te...? No, me criticaba, me insultaba, me amenazaba. ¿Y qué se crees, que eras un renegado de Galicia? Me llamaban españolito, me deseaban la muerte, había pintadas, me rayaron el coche, pero es que yo me niego, me niego a darle la razón o simplemente a sentir algo que no siento. Yo me siento más gallego probablemente que todos esos que van con la bandera de la estrella y buscando la independencia. Igual mucho más que ellos, porque yo saqué la bandera de Galicia cuando todo el mundo me estaba viendo en el tour de Francia. Otros estarán con la bandera de manifestaciones, pero ahí es cuando hay que sentir la bandera. Pero yo no tengo por qué renunciar a ser español. No voy a ser menos español que nadie diciendo que soy gallego y español. Evidentemente, yo busqué, me gusté, no, me gusté, no. Mi forma de pensar hizo que mucha parte de Galicia estuviera en mi contra. Otra mucho me aplaudió y dije, me voy a decir sincero y hay que respetar a todo el mundo. Y yo entiendo a Piqué en una historia. Si él dice, siento la camiseta española, no sé qué, no sé cuánto, va a tener en contra lo que más quiere que es su Cataluña. Y si encima por lo siente, pues lo aplaudo. Pero eso no quiere decir que haya mucha parte de la sociedad que le critique por ello. Y al final, en esta vida te mueves en multitudes. Y más un jugador de su calidad y que encima es especial. Tiene su gracia, tiene su cachondeo. Yo le aplaudo muchísimas cosas, aunque como madridista me pueda fastidiar. Es que a mí me encanta la forma de ser de Piqué. Ese recochineo, a mí me gusta. Te sientes identificado, un poco eres así, tú. A mí me gusta. Evidentemente no me cae bien porque no es del Madrid. Pero es que a mí me encanta ese recochineo. Te gustaría que fuese el Madrid, que sí. Me encantaría que a mí en Madrid hiciera lo que hace él, sí. No te voy a decir que no. Y yo también soy de los que digo que no. Yo cuando veo jugar el Barcelona, soy de todos los equipos que juegan contra el Barcelona. Y veo el Barcelona porque, sobre todo en otra época, ahora ya no tanto, me encantaba jugar al Barcelona y me caía la vaga como jugaba el Barcelona. Veía partidos de Barcelona sin jugar ni con el Celta ni con el Madrid. Pero es porque me gustaba verlo jugar al fútbol. Y quería que perdiera el partido, evidentemente. Pero eso no va reñido a que yo pueda entender su postura, pero que no todo va ahí. Al final, él se postula de alguna manera. De un lado, con sus ideas, y por otro, juega en la selección española. Y el público puede decir lo que quiera. Y por desgracia, en esta sociedad hay una masa social mucho más grande que se siente española que catalana. Y ese es el gran problema de Piqué.